Japón recordó este 11 de marzo el octavo aniversario del devastador terremoto y tsunami de 2011 en el noreste del país, que dejó más de 15.000 muertos y provocó en la central de Fukushima el peor desastre nuclear del mundo desde la crisis de Chernobyl en 1986. La ceremonia, que tuvo lugar en el Teatro Nacional de Tokio, contó con la presencia del primer ministro Shinzo Abe, quien prometió mantener el apoyo a los afectados y acelerar el trabajo de reconstrucción. El príncipe Fumijito, hijo menor del emperador Akito, también participó en el acto y señaló su preocupación por la salud física y mental de las personas afectadas. En el desastre de 2011, el tsunami con olas de 15 metros de altura golpeó a seis reactores de la central nuclear de Fukushima, ubicada en la costa del Pacífico, lo que causó el derrumbe del núcleo y explosiones de hidrógeno que afectaron la zona en los días siguientes. Ocho años después, de 470.000 personas desplazadas por el desastre, unas 52.000 aún no han regresado a sus lugares de origen desde que el terremoto de magnitud 9.0 golpeó la región, Notimex.